El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó el presupuesto de egresos que asignó la legislatura local para este 2023, el cual quedó en 210.767.178.87 pesos. 45% corresponde a actividades ordinarias del IEQ y del proceso electoral 2023 y 2024. El resto se irá al financiamiento de partidos públicos. Un total de 48.208.795 pesos se destinarán al Partido Acción Nacional, 20.923.874 pesos al Revolucionario Institucional, 11.593.475 pesos al Verde Ecologista de México y 29.638.941 pesos a Morena. En caso de que Biodiversidad Querétaro AC, Movimiento Laborista AC, Querétaro con Rumbo AC se logren consolidar como partidos políticos locales, a partir de julio, cada organización recibirá un millón 225.769 pesos. Un monto de 572.799 pesos se destinaría a cada uno de los siguientes partidos, Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, a partir del arranque del proceso electoral. Sobre el financiamiento privado, se acordó que no podrá superar el monto del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y específicas. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.